Siempre lo hacemos pero hoy con muchos más argumentos. Es la edición número 60 y se va a inundar el Parque del Retiro del Aire del Norte porque este año son ellos los autores nórdicos, los protagonistas. Hay miles de libros y muchas actividades para todos. Es a las 12 de la mañana la inauguración, queda apenas media hora, pero además va a ser una inauguración por todo lo alto. Mercedes, ¿por qué va a ir la reina doña Sofía a hacer esa inauguración? Ella es una gran amante de los libros, tampoco llama la atención eso, ¿verdad? Claro, todo está a punto. La alfombra roja que pisará la reina Sofía en apenas media hora y hasta a punto, al otro lado, en el extremo de este paseo de los coches que ya está completamente inundado de libros y de gente. Y eso que todavía no ha sido inaugurado oficialmente. Fíjense en este pabellón que tengo aquí, la novela negra nórdica. ¿Por qué? Porque los autores, los escritores del norte son los grandes protagonistas de esta edición, la número 69 de la Feria del Libro y en particular la novela negra. A la sombra, que es muy alargada de Larsson, de Steve Larsson y su trilogía sobre los hombres que no amaban a las mujeres, pues van a estar aquí algunos de los autores nórdicos más importantes, también ilustradores. Y va a haber talleres con autores nórdicos. Y ojo, si le gusta otro de los grandes autores de la literatura nórdica en Noruega, el autor Justin Garner, va a estar aquí en este pabellón esta tarde, firmando libros a las 7 de la tarde y en un encuentro con los lectores. Saben que lo mejor de esta Feria del Libro es precisamente eso, el encuentro entre los escritores y los lectores. Entonces, más de 300 expositores van a estar aquí, intentando que todos leamos un poco más. Si nos queremos preguntar, como todavía esto no se ha abierto, ¿cómo son esos minutos antes de que empiece la Feria del Libro? Así es que vamos a dar un paseo, acompáñenme, porque nos vamos a ir al otro lado de la Feria del Libro. ¿Cómo se ve la Feria del Libro justo antes de empezar? Vamos a verlo. Están preocupados los vendedores por la caída de las ventas. Este año, en el primer trimestre del año, ya han caído un 10% respecto al año anterior, que no fue nada bueno. Pero bueno, ellos tienen grandes expectativas porque suele ser en grandes eventos como este, en la Feria del Libro, donde las ventas se recuperan. Estoy con una librería que es de Getafe y que fíjense cómo está todo, librería Lobo, lleno de libros. ¿Cómo se ve todo desde aquí? Sí, se ve la verdad bastante colapsado. Bueno, todo esto es lo que supongo que esperáis vender, ¿no? Sí, esto y más, porque esto son firmas para este fin de semana, que tenemos varios autores, que van a venir a reverte, Albert Espinosa, que van a venir a firmar. Lucía Echevarría también. Entonces esperamos vender bastante de todos estos libros que ves. Quiero que me digas uno de los grandes libros de los que más se van a vender, que tú crees que van a venderse esta Feria del Libro. He visto que tenéis antes por aquí muchas ediciones de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjense qué bonita. Y tenéis aquí más, ¿verdad? Sí, hay muchas ediciones. Es que a raíz de la película de Tim Burton, como verás, han reeditado, aparte de las ediciones clásicas como las de Alianza, han reeditado ediciones preciosas como esta, que casi parece un manuscrito lleno de grabados. Bueno, pues luego volvemos y seguimos viendo más cosas. Solamente una cosa, ¿cuántos libros se venden en la Feria del Libro? Un expositor como vosotros. Un expositor como nosotros, pues no sé decirte, yo creo que una media de unos 200 libros al día. Bueno, 200 libros al día. Ojalá que se recuperen las ventas. Ojalá. Venga, lo dejamos aquí y ahora volvemos, que está a punto de inaugurarse esto y tú tienes mucho trabajo. Venga, ahora volvemos. Hasta ahora.